Tío viejo con pelo canoso Madre mía, al salto Se ve que mis gustos son diferentes a los vuestros Vosotros estáis una chica joven, yo tengo un tío viejo canoso Ese es como cuando estuvimos en el Titanfall de los chinos en Black Ops 3 Que bueno, tío ¿Un Titanfall de los chinos? Bueno, he matado a uno ya Mira, mira, mira Es que es igualito, tío, que descojone, chaval Claro, meteoro, claro Tienes razón No, a ver, es que tú todavía no has visto el vídeo del Titanfall de los chinos Porque todavía no lo hemos grabado Pero, entonces, si no habéis grabado un vídeo ¿Cómo lo...? ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo de Ark Survival es ese? No, puta Madre mía, pero estoy pillando aquí a la infantería Sí, pues hay mil enemigos aquí Que están dando por saco ¡Guau, qué guay! Y había 30 tíos ahí metidos ¡Papoy! Parece que esto es... Afroapollonante Afroapollonante Míralo donde estaba Están jugando un poco tácticos, eh, os lo aviso Mira, lo he visto uno ¿Están jugando tácticos? ¿Qué vienes? Esto más lo gusta Madre mía Lo triple Me comentan que pro gamer No, solamente me ha matado el Vanquish, eh Dos veces que me ha matado Este va a ser mi... ¿Cómo se llamaba el tío? El... Santabac 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 is real Entramos, entramos Vale, va a ir al piloto Bueno, tal vez no ha sido tan buena idea entrar No, 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 no ¡Tro! ¿Qué estáis liando ahí, malditos seáis? Wow, wow, amazing storm La que hay ahí, tío Están cambiando como cerdos Sí, no salen de ahí Es apoyonante, eh Nada, nada Sí, están ahí atrincherados Me habían dicho que este era como Call of Duty Pero esperaba que no entre matados Toma Otra ¿Quién está campeando? De hecho, el que me ha matado se llama Call of Duty 709 No digo nada Vaya, se ve que... Se ve que de donde viene Ha aprendido a jugar bastante bien Sí, sí Ya lo acabé de mostrar Otro menos Aquí es lo mejor Es muy Attack of Titan todo Pero bueno ¡Oh, Attack of Titan! ¿No? ¿Lo pilla ese Attack of Titan? Madre mía, tío Igual Bueno, qué fácil es esto Bueno, van a seguir viendo por aquí Yo me lo parece a mí Te parto la cara Dios Me acabo de cargar a un franja ¿Tienen el spawn ahí abajo, tío? ¿No pagan de venir? Vale, ahora vienen por la derecha Madre mía Call of Duty Mira, mira, qué rápido ha salido el cabrón Fuera Ha sumido su destino Ha visto que no tenía nada que hacer contra nosotros Venga, te remato Venga, pa' fuera, compañero Vale, qué cabrón Asistencia Madre mía Acabo de darme cuenta No tengo más ruido Fuera Fuera Bueno, bueno, bueno Lo mejor es un puñetazo Cuando lo tenéis al lado Lo mejor es un puñetazo en la cara Sí Uy, que se me ha escapado uno Pero... O sea, el rayo en el culo Lo tenía el pobre Vamos por aquí Voy a por ti, de Valeros Estás que echas humo, eh, de Valeros Literalmente Oh, el rayito, madre mía Otro fuera Voy a ayudarte Bueno, bueno, bueno Adiós, piloto desplegado Adiós, ¿qué pasa aquí? Es el fin del mundo gamer Vuelo a jugadores tácticos por aquí, eh Tener cuidado Un titán aquí adelante, a la derecha, tío Lo veo Y también veo un jugador Piloto abatido Dos titanes enemigos aquí, eh Vale Ahí va, la vio por la espalda Qué mala suerte Qué mala suerte Pero no pasa nada O sea... Yo veo No, le estaba dando con el rayo, tío Y bogato, todavía se la hago, pero no Vaya, hostia Son un montón Son dos, son dos por lo menos Hay dos titanes juntos con... Son dos Ronings, eh Son dos Ronings, si no me equivoco No, déjame escapar No he podido, no, no Me ha acercado demasiado Hostia, ha matado a Call of Duty Ha saltado Parece que... Call of Duty ha enviado sus tropas de refuerzo contra Titanfall Han visto la competencia y envían a jugadores de Call of Duty aquí a... A matar gente Hostia, que me matan, que me matan Pucho un gancho que me la llevo por ahí Abordaje ¡Ay, me mata, tío, que hijo de puta! Le iba a quitar el núcleo, tío Ah, perdón Acabo de aparecer como Titan ¿Estás superando a ese piloto? Hola, Rubio Me van a ir por la espalda alguien otra vez, lo estoy viendo Siempre me pasa lo mismo Hola, muy daño, espalda Vamos, vamos, Rubio Ya estoy, ya estoy Tío, el que hay ahí Me bajo porque si no lo pillo ¿Están todos los titanes aquí reunidos o qué? Venga, aún no menos Joder, tú, pero ¿cuántos hay, mancho? Sí, 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 el puto ejército de titanes, tío Apollonante No le hace algo mi torretilla al titán, tío No le hace nada ¡Qué bien de la venta! ¡No! Y me vuelve a matar Call of Duty, tío Están todos los titanes ahí juntos Los cabrones de ellos Es el puto fin del mundo gamer He dejado a mi titán allí junto Ayuda con este, ayuda, 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 ayuda No, limpio, sable Nada He ido a montar a mi titán y ya he estado destruido Qué mala suerte Me va a matar, me va a matar Si es que están ahí todos juntitos, eh O sea Se ve que estos jugadores es eso de moverse primero a pie y después con titanes La cosa es campear Dios, Dios, Dios Me salgo, me salgo, me salgo Dios, pero ¿cómo huyo? Dios, si le doy Carlos, Dios te lo ha matado Este va a morir No, tío Madre mía Oye, que hay que matar a Call of Duty, tío Es una salvajada Es una salvajada, chau Vaya, me mata el ejecutor ¡Qué locura! ¡Qué locura! Que lo bien que había empezado todo Y de repente ahora cuando se han puesto ahí un poco tácticos Ya difícil sacarlos de ahí Dios Y yo estoy aquí en medio Con este arma bien Toma ahí ¡Uy, estoy aquí en medio! ¡Joder, no me voy a ir! Cuidao, que miedo toquetar No, yo le estoy dando con el arma también Ah, me ha matado Madre mía, es una locura No, oye, mata al otro El Call of Duty ese me ha matado ¡Caño, Dutty! O sea, el único que me mata Eli, el Banikish de mierda Van 3 Madre mía, y me cae al otro lado Madre mía, Willy Ya, mi titán me ha tirado mal por culo ¿Qué es esto? Fuera Dios, pero si aquí está Todo explotando Está toda la horda aquí de hierro junta Reseguidos evolucionamos ¡No! Me ha matado la explosión del titán, ¿en serio? Qué suerte tienen Nos han matado a todos A ver Ahí voy Subiéndome en titán Sistema en línea Aliado en el Amazon Ahí hay uno ¡Luz, que hay uno ahí! No, vale, mía la Vale, se vea un soldado normal Te sigo, te sigo, le va a león Soy cuidado que viene un titán Yo me voy a poner al otro lado Esto no va a acabar bien Joderín Putas granadas Tengo titanes hostiles Y los hostigadores Están disparándome Esto no va a acabar bien Venga, venga, con mi titán Aguantar, aguantar Me ha llevado Socorro Necesito ayuda Me va a hacer de piloto Bien, bien, bien Aguantaré con mi titán Aunque sea lo último que haga Adiós Me lo cargo, me lo cargo Pone la mejora de que nuclear Ah, encima me revienta, tío Madre mía Pero el otro de mi tipo, tío Es un cabrón Me ha dejado todo tirado Venga, que reviento al titán No El hostigador viene a por mí No era el momento No da igual Quiero matar a ese No ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué ha pasado aquí? Ha sido el fin del mundo Hay que huir a algún lado Sí, al A donde pone llegando Toma ahí Te ha reventado el puto, tío Otro menos Eh, donde pone llegando Ciento no sé cuántos metros No, no, bien próximo Sí, yo estaba yéndome a otra dirección Lo típico No está el gancho ahora Pa' marchar todo Te he dejado tirado No, calotuti de mierda Nada No he podido escaparme No, 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 no Quítate el puto medio Me cago en su puta madre Este bicho Cago en todo ¿Por dónde es? No sé dónde está Es para que te busco Por aquí, por aquí Vente, vente Bueno, Meteor Estás un poco jodido Mierda No, no vas a llegar ni de coña Creo que se ha ido ya la nave O la han petado Una de dos Bueno, otra vez primero No sé qué ha pasado Bueno, ha estado bien La partida ha sido un poco locura La verdad Y han jugado bastante camperos Tanto con los titanes Como en equipo No se movían demasiado Hay que decirlo Ya, ya No, no Si ya lo he visto Ha sido una auténtica locura Chaval Pero ha volado Han volado en así Aunque hemos perdido Ha estado muy chula la partida No, no 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 No